Santo Domingo la capital Venga el aplauso Con ustedes El poder Renova A los manos Super Keto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andreas Futen, me empezara muy bien, amores. Yo no quería enamorarme no. Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay mamá, qué dolor Es el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida? Sí, ay mi amiga Dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé cómo fue Pero ahora viene ¿El qué? Y ahora viene otra vaina Sintiendo que mi corazón moría Le dije que no se fuera ya Secando sus ojos bonitos Lloraba porque me iba a dejar Y ahora que te vas Saber Si tu periño no está En mí no hay felicidad Pero ahora viene la mafia ¿El qué? Ahora viene el varón de la bachata Ey, cuidado con eso Sí, se lo voy a traer Dale me llamo y dime Que suba el varón Ey, aquí voy vieja Saludame a Wilson Colón También a Papo Quiñones Y a Saura y Mamahuana Ey, la familia Esgola también Me atreví a juguetear con la rosa Y un jardín prohibido Continuoso me puse a tocar La más linda que vi Y de tanto tocarla y tocarla Se quedó conmigo Y de rosas a mil concertinas La invita a bailar Y vi que eres tú Ese sueño real Que llegó a vivir Y hoy iba a pensar Que me iba a bañar De la flor más linda De mi día pasión Y de esa mezcla Vaya flor prohibida Y como dicen Que la fe mueve a montaña voy Yo a la montaña voy Si ella no viene a mí Yo te llamaba Y quien te llama No te engañe amor Yo te llamaba Y tú, amor, llegaste a mí Llegaste enamorada Enamorada de mí Ilusionada, ilusionada Mi amor Aquella tarde era más linda Y el sol Me iluminaba solo a ti Oye, pafia Dímelo, marón Ahora le voy a subir Al chaval de la bachata Ey, muy fuerte Chaval, sube Ahí la yeña Bongo, caramba Lostraficantes.com Y le digo así A todos los que están bebiendo Esta noche Soy un desechado Soy un desechado He perdido a mi hembra Sí Ahora estoy tomando Muriendo en el abismo Donde se consume La amargura de ese amor Perdido en este mundo Solo sin él Pagando por el mundo Solo conmigo Ay, Carmencita ¿Por qué tú me llegaste? Ay, yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Y le sigo cantando Ahí mismo Si pensamos Cada día más Que el amor que se vaya No vuelve Y por eso Hay que amar Nadie sabe Cuando el amor se pierde Y por eso Solo yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Ya que estoy llorando Como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelva Te diré Lo mucho que sufrí Por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que le daba A tu amor La tristeza De ese amor Porque nunca No hemos comprendido No entendemos Que el amor Es como el agua Por el río Que se va Que se va Que se va ¡Viene el mambo! ¡Oye, señora! ¡Oye, señora!